Hola que tal chicos de Hola Mexicali, como estan? Mi nombre es Abraham López del Suchito Señores, esta semana no se lo pueden perder tres gruperos porque tendremos un grupazo Que digo grupazo? El grupo refuego norteño, muy buena música, muy buen ambiente Y el mejor cotorreo en tres gruperos, no se lo pierda Chicos de Hola Mexicali, estamos al pendiente, puro pa' adelante Recuerde de lunes a viernes a las 3.30 de la tarde por el 4.13 Grupero